¡Oh! Detrás de esta estación queda el Estadio del Brentford. El Brentford ha sufrido tres derrotas consecutivas. Esta ha sido la peor racha de Thomas Frank, entrenador del Brentford. Estos son los buses que les trajo a todos los hinchas del Norwich. Y por esta entrada ingresarán todos los hinchas del Norwich. Daniel Park, entrenador del Norwich, tiene la esperanza de romper esa mala racha que tiene en la Premier League. Los dos equipos vienen de perder en sus últimos partidos. Hoy seguro veremos un partidazo y seguramente habrán muchos goles. Y gente, sean todos bienvenidos a otro partido de Premier League entre el Brentford y el Norwich City. Por aquí pasa el tren. Y por aquí es donde ingresaremos ya al campo de juego. ¡Hemos llegado ya a nuestros asientos, amigos! La verdad que se ve espectacular. Al ladito de nosotros está toda la hinchada del Norwich City. En pocos minutos se viene este partidazo, mis brothers. ¡Vamos! 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 ¡Vamos por esos tres puntos! ¡Ay, mi madre, ataca el Norwich! ¡Ay, ay, ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡Gracias! El gol del Norwe City le va ganando al Brentford 1 a 0 ¡Ay mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! Penal para el Norwe Puede venirse la segunda ¡Gracias! 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 ¡No me lo puedo creer gente! Va perdiendo el Brentford 2 a 0 en su casa ¡Gracias! Puede venirse una catástrofe en este estadio ¡Nada de nada! ¡Qué mal que juega el Brentford! ¡Gracias! 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 El árbitro quitó fuera de nuevo para el Bremport. Le anularon el gol al Bremport, señores. Sigue 0 a 2. Cuidado, cuidado. ¡Gol! ¡Gol! Y le golazo de gente con el marcador. 1 a 2. Vamos con el empate de Bremport. Vamos, vamos. Este partido se prendió. Esta segunda parte. Vamos, vamos, vamos. Mi madre, mi madre, mi madre. ¡Uuuuh! ¡Se vuelve a salvar el Brenco! ¡Cinto último minuto! ¡Uuuuh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!